Trifont presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifont guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos los beatles en un universo alternativo parte primera la siguiente es una reseña de las experiencias de un individuo que para mantener su anonimato decidió autodenominarse james richards eso se debe a la naturaleza de lo que sucedió y a que desea permanecer en anonimato hasta que se sienta seguro para revelar su nombre real la noticia fue publicada en the guardian empresa que según sus directivos aseguran estar comprometido con un modelo diferente para un periodismo abierto independiente y veraz el periodismo de the guardian está libre de sesgo comerciales y políticos y no está influenciado por propietarios o accionistas multimillonarios el 9 de septiembre del año 2009 aproximadamente a las 14 horas richards quien vivía en liverpool california conducía de vuelta a su casa con su perro después de visitar un amigo como no tenía planes trazados para ese día decidió dar una vuelta por un lugar llamado del puerto canjon road justo al oeste de turlock existe una carretera con puntos panorámicos espectaculares y que en su recorrido pasa por liverpool la carretera avanza a través de un pequeño cañón de considerable encanto se enrolla de forma ingeniosa a lo largo de un pequeño riachuelo de paredes de granito y da muchas vueltas y algo de sombra mientras su coche serpenteaba por el bello paisaje el perro de richards comenzó a quejarse para que lo dejara salir del auto como si necesitara aliviarse por lo que detuvo su vehículo en la primera área de estacionamiento disponible al costado de la carretera y lo dejó salir mientras estiraba sus piernas al poco tiempo escuchó sus ladridos como a 30 metros de distancia y supuso que su perro estaba persiguiendo un conejo lo cual lo intranquilizó mucho ya que si el perro estaba persiguiendo algo no hay nadie ni nada que lo detenga así que lo único que podía hacer era formar parte de la persecución el terreno se presentaba irregular y los baches de tierra suave dificultaban su carrera pero no estaba muy lejos de alcanzarlo entonces en algún momento richards se tropezó con un agujero de conejo allí fue cuando se cayó se golpeó la cabeza y quedó inconsciente cuando recuperó la conciencia estaba en una habitación con algunos muebles y aparatos electrónicos tenía un personaje en la cabeza pero todavía se sentía dolorido por la situación vivida su caída ocurrió en un área rural muy despoblada sin casas pero fuera de la ventana de la habitación en la que estaba podía escuchar sonido de tráfico automotor en un rincón de la sala se encontraba una máquina electrónica de aspecto inusual y sofisticado que nunca había visto y cuyo propósito no podía comprender mientras luchaba por entender toda esta nueva información la puerta se abrió y el perro de richards supuestamente corrió para darle una cálida bienvenida como si hubiera estado fuera por un tiempo mientras richards lo abrazaba y jugaba con su querido perro preguntándose aún en qué parte del mundo se encontraba divisó a un hombre parado en la puerta richards escribió al extraño como de aproximadamente un metro ochenta de altura tenía cabello negro largo y estaba vestido de forma agradable pero no le dio buena impresión el hombre extraño se presentó como jonas y afirmó haberle encontrado inconsciente tendido en un campo con su perro ladrando cerca entonces le formó una pregunta que le haría comenzar a pensar si de hecho se había vuelto loco después de su caída le preguntó dónde estoy y el extraño lo respondió a unos seis metros de distancia de donde te encontré lo que resultaba absurdo considerando que richards había estado en un área totalmente deshabitada y remota en su caída y posterior pérdida de conciencia cuando richards se opuso esta idea el misterioso jonas le dijo que lo que iba a contarle a continuación la resultaría muy impactante e increíble y que si él mismo no lo llegara a experimentar realmente no lo creería y entonces jonah comenzó a narrarle una historia verdaderamente insólita queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar